Hoy en REC Por eso le encargué que hiciera una investigación exhaustiva. Es mucho el dinero extraviado. Llama de la Gemini, es una emergencia. Sí, lo escucho. Sí, sí. Hay que deshacerse inmediatamente de los narcóticos. Ay, me está llamando la Sergio. Pero tengo una reunión ahora muy importante con ella. Barbara, necesito hablar contigo ahora y en privado. Pero, Gabriel, ¿cómo quiere? Creí yo que yo me iba a olvidar de usted. Pero, ¿por qué tendría que olvidarse de mí? No te pierdas. Hoy un nuevo capítulo de El prisionero de la medianoche.